¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos a otro vídeo de PES 2019! Tenemos los Players of the Week y quizás sea una de las semanas más flojas, ¿no? En cuanto a los jugadores que tenemos aquí disponibles, porque si quito a Benzema, que seguramente a la mayoría quizás no le interesen porque a priori no parece un delantero así de los super top, pero a mí sí que me apetece, me apetece bastante porque como ya sabéis soy de la Real Sociedad y después soy del Real Madrid y un Benzema cheto pues como que me apetece. Y lo que decía, si quitamos a Benzema, para mí, y a Van Persie, que es un jugador que lo he visto toda su carrera, que me parece fantástico, es espectacular, y poco menos que lo considero una leyenda, pues como que me apetece bastante también tenerlo. Además puede subir 12 niveles más, o sea, no sé, estaría muy guay tener este Van Persie, muy, muy guay. Y bueno, así como otro jugador de interés, luego está Proms en tercer lugar. Así que vamos a probar suerte. Vamos a ir entonces con la primera tirada. Pero antes, un saludazo para Alex Gamer, otro para Jonathan Salazar, para Valentín Vera, Gary Florez, Juanpi, Andy Mirabal, Maxmar501, Santiago Noriega, FC Adrián19, y el último saludo es para Ignacio Orellana. Y aquí viene el primer fichaje de estos Players of the Week. No molaría nada echar un partidito con Benzema y Van Persie de delanteros, ¿eh? Qué delantera curiosa... Uy, es Francia... Mal vamos, ¿verdad? Mal vamos. Porque Van Persie está en Holanda, Benzema está en España, y Proms también está en España. Bueno pues, Gürtner. Terrible el primer fichaje. Esperemos que el segundo sea mejor. Bueno, y ya sabéis, luego nos hacemos un equipito y probamos a los recién llegados. Vamos a una liga española, vamos a una liga española. Italia, uff, qué mala pinta tiene el día de hoy. Otra bolita de oro del Torino. ¿Quién era el Torino? Ni me acuerdo. Es que los otros, como no me interesaba ninguno... Esto es un defensa. O sea, de momento... No, ¿es defensa? Sí, ¿no? A ver. Es central. Bueno, de momento tenemos un portero y un central. A ver si a la tercera nos sale al menos uno de esos tres. O por lo menos alguien de la parte de arriba, para poder probarlo un poquito mejor en el partido. Porque probar un portero y un defensa es como un poco mierder. Pero bueno. Vamos, liga española, joder, vamos. A ver, vamos, confío. Es Holanda. Van Persie. No sé, había más. Torstra y no sé si alguno más. ¡Absurdo! Van Persie, sí, es Van Persie, ¿verdad? Darme esa alegría, por favor. Es Van Persie, es Van Persie, es Van Persie. ¡Persiana Van Persie! ¡Bien, hemos salvado los muebles sobre la bocina con Van Persie! Ya no hablo del juego, ya hablo de la nostalgia que tengo yo, del aprecio de este delantero. Porque es delantero, killer de goles, de meter goles, pero también fino, estilista. ¡Qué toque con esa pierna zurda espectacular! Capaz de marcar goles de cabeza, aparte, como el que le marcó a Casillas. Ese gol mítico que parecía Superman volando ahí. Le hizo como una vaselina de cabeza desde la frontal del área, prácticamente. Un poquito dentro del área, igual. Impresionante. No sé, Van Persie, tío, qué bien. Finalización 90. Sí que es lentorro, ya lo sabemos. Pero bueno, por lo menos vamos a tener algo de interés. ¡Uf, qué resistencia! 68, hay que ponerle delantero liberado sí o sí. Y a ver si con eso llega al minuto 50. Y bueno, ¿qué tiene? Remate primer toque, tiene centro con rosca, pase sin mirar, finalización acrobática. Bueno, cañonero, por supuesto, no voy a faltarle. Vaselina, la marsellesa. Por lo menos vamos a probar algo guapo en este partido. Y así va a quedar el equipito. Equipo de tres estrellas. Prácticamente es el mismo equipo que utilicé en el partido con William José, después de chetarlo. Con las variaciones de que entra Van Persie por William José, entra Gürtner por Ter Stegen y entra Itcho por Marquinhos. Los demás son todos los mismos. Me encaja bastante bien así el equipo. Me gusta, confío en todos estos jugadores. Así que, bueno, pues vamos allá con ellos y vamos a probar. A ver qué nos ha tocado por aquí. Es el señor Black Mamba, 24 LJ. Y tiene 41,2% de victorias. 710 de valoración. Os voy a enseñar cómo voy yo, aunque lo estáis viendo en todos los vídeos que estoy subiendo. 957 de valoración tengo ahora mismo. Es impresionante. Pensé que este año no llegaba a estas cifras. Voy subiendo el porcentaje de victorias ahí poquito a poco, 52,4%. Y bueno, un nuevo partido que tenemos enfrente, un nuevo rival. Vamos a ver el equipo qué tal sale. Bueno, bastante bien. ¡Oh, Van Persie! Está a tope. Por cierto, este Touré es una maravilla increíble. Hanschik está un poquito mal. Así que voy a poner a Zakaria, el pequeño Pogba. Y bueno, vamos a ver las instrucciones avanzadas en ataque. Tengo que poner... Espera, ¿qué iba a poner en ataque? Así, defensivos a los laterales voy a poner. Empezamos así con cuidadito en la zaga. Y delantero liberado. Eso era lo importantísimo para Van Persie. Bueno, 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 que esto va a empezar un nuevo partidito. Sí señor, como me gusta. Además, ahora mismo todos mis partidos tienen una tensión y como una emoción especial para mí. Porque estoy en las cifras más altas que he llegado por el momento. Y claro, no quiero pinchar. Ahora mismo pierdes y te destrozan. Entonces, incluso un empate me ha llegado a saber a victoria. Depende en qué partidos, contra qué rivales. Vale, vale. Entonces, eso. Cuidadín, cuidadín. Que todos los partidos ahora mismo son de una importancia máxima. Vale. Eso, vamos por el medio. Volvemos. Otra vez por aquí. Hay que tocar así con una cierta velocidad. Vamos a Mavi, que te has quedado ahí atascado. Vale, vale. Estamos buscando la mejor opción. Esa es buena opción. Esa... Uy, era buena opción. Quiero a Alan. A ver si me lo dan en una de estas. Uy. No sé cómo no hemos interceptado ahí el... Vale, nos hemos puesto justo delante. Consigue forzar el córner. Y dan un poco de miedito ahí los córners. A ver que tenemos. Fosumensa. Vale. A ver cuál es el primer balón que toca Van Persie. El primer balón que toca. Espero que sea gol. Nada, nada. Ha probado ahí con el disparo. Está bien, hay que probar. Vamos a defender. Uh, ese centrito lleva peligro. Se va a ir por banda. Vale. Hubiera preferido el saque de puerta. Pero bueno, habrá que sacar rápido de banda. Eso es. Por arriba. Joder, qué liada. No llegas. Qué golazo de cabeza. Hablando de golazos de cabeza de Van Persie. Me acaban de enchufar un golazo de cabeza. Pues parecido a lo que estaba contando yo antes. Parece que me ha hecho una especie de vaselina de cabeza. Fíjate. Es que me recuerda al gol de Van Persie. Es curioso. No estaba en esa posición. Era más frontal. Pero no sé. Ha sido curioso. Bueno, en fin. Que voy perdiendo. No sé. No sé de qué coño me estoy alegrando. Hostia. Bueno, no alegrando. Si no. Ya me entendéis. Uh. A ver, a ver, a ver. Ahora va a tocar remontar encima. A ver, tío. Eso es. Vamos allá. Oh. No, tío. Con el regatito bonito que habíamos hecho ahí. Nos hemos liado. ¿Este quién es? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Vamos rápido. Eso es. Vale. ¿Qué hace el desgraciado? Vámonos. Vámonos. Que está este solo. Pero ¿por qué no corre yo a Zacarías? Uy. Me han pillado con el carrito del helado. Justo ahí en fuera de juego. Estoy jugando bastante mal este partido, eh. Uf. Bastante mal. Ni una ocasión todavía. Joder. Fallo todos los pases. Me estoy poniendo como nervioso un poco. A todo esto. Bueno. Bien. El portero debutante acaba de mantenernos en el partido. Creo que el que le ha cagado en el gol era el defensa que me acaba de tocar. No sé si tiene el saque bueno. Luego probaremos. Vamos. Venga. Vamos a romper, sí. Vamos a romper, sí. Qué lento, por favor, Saint-Massimil. Vale, vale, vale. Vamos a salir a la contra rápida con... Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me cago en 10. Era el gol. Era el gol de Van Persie, tío. Van Persie, cómo me fallas eso. Confiaba más en ti, joder. Estoy jugando como... Como muy mal. O sea, como cuando estás jugando... Como acelerado, como... Hay que calmar. Queda mucho, queda mucho. La pena que no haya enchufado esa Van Persie y nos poníamos ya con el empate. Joder, eso habría estado... Cojonudo. Es que... Este... No me está aguantando ni una el Vinicius, tío. Joder. Mira que sabía que iba ahí de vuelta el pase. Oh. ¿Se puede ir Van Persie? No, no se puede ir porque es más lento que mi abuela. Pero el que se va es a Maximin. ¡Sai Maximin! ¡Sai Max... ¡Me cago en todo! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Hostia! Vamos, Maximin. De cabeza, no sé qué espero. A ver... A ver... A ver... Vale... 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 Al final era imposible ya. Se veía venir... Se veía venir... No... Me la he hecho. Me la he hecho. Me alegro muchísimo de irme perdiendo 1 a 0 al descanso, la verdad. ¡Fua! Es que fíjate. Siete tiros, tres a puerta. Yo solo he hecho uno. Fatal, fatal. Voy a quitar ya los defensivos. Esto no me sirve para nada. Voy a poner falso extremo. Centrosa al área. Ahí. Y voy a poner... Presión alta. Sigo dejando... El delantero liberado, pero vamos ya. Vamos ya a la presión y vamos con todo. Y voy a poner un puntito más de ataque desde ya. Y aquí lo que queremos es revolucionar el partido. ¡Hostias! ¡Hostias! Pues sí que empezamos bien. Vale. Vamos a probar si tiene el saque bueno. Pues no. No tiene el saque bueno. Vale. Es que ni Fosu Mensa, que es un maldito armario, me aguanta los balones, ¿eh? Es que estamos jodidos. Estamos un poquito jodidos. No me salen, no me salen los pases. No me salen. ¡Uf! Vamos a tirar ya y al palo. Perfecto. Eso es lo que... Se veía venir, ¿eh? Se veía venir que esto va a estar complicado. Es que no me llevo los bonitos putos rebotes. Ahora me llevo uno, bien. No te vayas muy lejos. No. Amaga, amaga. Para el portero. ¡Buf! Este partido... Me parece que vamos a pinchar, ¿eh? Porque estoy jugando mal. Porque el rival está jugando mejor. Y porque no estoy teniendo suerte. Por todo un poco. Por todo un poco. Voy a tirarla largo. A ver si me la ha bajado en Pessy. Que va, que va. Vale. Es que todos los putos pases se los estoy dando a él. Me cago en todo, joder. Vamos, hostia. Eso es. Uf. Vamos a Mavi. Vamos, vamos. El empate, vamos. Bien. A Mavi para Vinicius. Que marca el empate. Uf. Yo voy a seguir igual. A presión. Y al tema. Queremos ganar el partido. Vamos, vamos a por la victoria. Vamos a por la victoria. A Van Persie. A Vinicius. A Mavi. ¿Quién es este? San Massiming. Gol. De San Massiming. Le acabamos de dar la vuelta. Le acabamos de dar la vuelta a un partido que estaba realmente jodido. Vamos. Vale. Lo que voy a hacer es volver a lo que estaba antes. Que ahora ya no necesito atacar tanto. Aunque seguiremos intentando atacar. Voy a poner los laterales defensivos. Le dejo liberado a Van Persie. Quito la presión alta. A ver cómo está el equipo. Uf. Zacarías está de asco. Vamos a quitarlo ya por Verge. Que está bien. Confío mucho en él. Así ayuda un poquito más ahí en la contención. Y. Uf. 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 Fíjate lo que hay aquí. Voy a quitar a San Massiming. Que acaba de meter un gol que nos da vida. Y vamos a meter a Abraham. Que es una bestia este Abraham. Os digo de verdad que es una bestia. ¿Cuánto da? No. Así. Así se queda esto. Y quitamos también el puntito de ataque que le hemos metido. Uf. Minuto sesenta y ocho. Vale. ¿Qué haces? Desgraciado. Calma. Calma. Eso es. Eso es. ¿Portero? Vale. Minuto setenta y uno. Bien. Ahora tenemos la baza de... Si se levanta... Ah. Que no tiene el saque rápido. Bueno. A ver si la gana. Que esté bastante alto. Abraham. Va bien de cabeza. Ay. Que pena. Uf. Hay que defender muy bien. Eso es. Eso es. Joder. A ver si se le va. Bien. Bien. Se le ha ido. Aquí cada balón cuenta. Cada posición cuenta. Y todo cuenta. Bien. Vamos por el otro lado. La pena que Van Persie no está brillando mucho el hombre. Pero bueno. Ahora lo importante es lo que es. Vamos a Van Persie. Tienes que brillar un poco. Balón que le damos a Van Persie. Balón perdido. Vale. Vale. Vamos. Vamos. Arranca Vinicius. Vinicius está reventando el partido. Sinceramente. Uf. Qué pena. Ese balón que lo tenía todo el rato ahí. Pero no lo llegaba a tener. No me lo creo. Buah. La he tirado a donde he podido. Pensé que me hacía la del robo ahí. Y la liábamos muchísimo. Uf. Qué bien. Uf. Qué bien. Vamos, Abran. Aguántame eso. Vamos. Eso es. No puede ser. Joder. Vamos. Joder. Todo está dando ahí. Ahora soy yo el que me estoy llevando los rebotes. Ahora estoy teniendo suerte. Buf. 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 Qué poco queda. Qué poco queda. Qué poco queda. Y me estoy poniendo nerviosísimo. Fuera, fuera, fuera. Vamos. Vamos. Estos son los partidos que te pueden hacer llegar a mil puntos. Está lejos el objetivo. Pero estos son esos partidos en los que, mira, juegas mal. Tienes que sufrir. Tienes que recomponerte. Tienes que ir tomando decisiones tácticas. Un poquito de todo. Y al final, pues darle la vuelta, remontar y ganar. Y ganar. Buf. Hostia. Me ha sabido increíble esta victoria. A ver, Van Persie. ¿Qué queréis que os diga? O sea, no. Apenas he podido hacer nada con él. Ha tenido una muy clara. Esperaba que la metiese. Y no lo ha metido. Así que Van Persie ha estado mal. Le han tenido que tirar del equipo. Pues los de siempre. Ahí. Vinicius y Maximin. Que son. Es que son muy buenos. Ya os los recomendé en el vídeo anterior. Pero, vamos. No pierdo la oportunidad de volver a recomendarlos. Vinicius y Maximin son buenísimos. La verdad. Mira, el MVP, Vinicius, por cierto. Bueno, la primera parte ha sido más de él. Y la segunda parte ha sido más mía. Entonces, al final, él ha ganado la primera parte. 1-0, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, creo que ha sido así. 1-0 ha ganado la primera parte. Y yo he ganado la segunda parte. 2-0. Bueno. Una parte para cada uno. Pero yo he conseguido estar ahí más acertado. Aunque he tenido una ocasión clarísima con Van Persie. Que no lo ha metido en la primera parte. He tenido el poste ese. Que también era bastante clara. Con San Maximil. Bueno. Bueno, me quedo con la victoria. Y bueno, que seguimos sumando. Un poquito a poco. Vamos hacia arriba. Y nos plantamos en 960 puntos. Me gusta. Me gusta esta cifra. Pero aún tenemos que mejorarla. O al menos intentarlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en más. Y hasta luego. ¡Suscc��! ¡Az! 1-0. 1-1.